Queridos amigos, hemos hablado con el escritor Roberto Speche Trapani y la última pregunta que le vamos a hacer es ¿Qué piensa hacer de ahora en más? ¿Va a seguir con la escritura? ¿Va a seguir haciendo cursos? ¿Qué tenés pensado? Sí, por supuesto, hay que seguir con la escritura haciendo cursos, estudiando, leyendo, vendiendo y dale para adelante, perseverancia Así es, queridos amigos, hemos hablado con el escritor Roberto Speche Trapani y estamos acá en un bar de la ciudad de San Miguel de Tucumán y tenemos acá a mano su libro Perseverancia Pueden contactarlo a través de Facebook, ahí está su número de teléfono Instagram Y ahora en TikTok, eso no sabía, eso es novedad para mí así que lo pueden contactar ahí y acá en el espacio de Epicuro, en el canal, tienen para consultar Nos vemos el próximo sábado, un abrazo para todos